La semana estamos contigo. Buenísimo, Cuca. Bueno, con la estabilización de la pandemia, con el levante de la emergencia sanitaria por parte del gobierno en esta primera semana de turismo, en dos años después de que tuviéramos semanas de turismo con distintas restricciones y que hacían que la gente de algún modo no eligiera salir del país o trasladarse hacia distintos departamentos, se vio realmente un incremento del turismo, tanto interno como externo, impresionante para disfrutar de estas vacaciones. Recordemos que este gran movimiento provocó filas de hasta 10 horas el pasado fin de semana en el puente de Fraiventos, colas y colas y colas y kilómetros de autos esperando, no solo allí en Fraiventos, sino los distintos pasos de frontera. Esto no solamente por la cantidad impresionante de personas que intentaban cruzar la frontera, sino también, bueno, teniendo en cuenta los papeles que se necesitan y los distintos trámites que hay que hacer para tanto para salir como para ingresar a los distintos países, que cada uno tiene su normativa, hizo que se retrasara de forma importante, que además se tuvieron que dar distintos comunicados y contactos entre los gobiernos de los países vecinos para agilizar justamente este paso de frontera. También se hablaba de pocos funcionarios en la aduana en Argentina. Esto al parecer estaría solucionado para este fin de semana para el retorno de los uruguayos. Los uruguayos que eligieron principalmente Argentina, Buenos Aires y también las playas de Brasil, que fueron los dos favoritos. Además, las agencias de turismo hablan de que se dio un incremento importante de destinos como el Caribe y también Europa. Este flujo de turistas motivó que las carreteras, además nacionales, estén saturadas de tránsito, tanto de vehículos livianos como también de camiones pesados que siguen trabajando de manera habitual. También un aumento en la cantidad de accidentes respecto a la semana normal. Y en esto me voy a detener porque lamentablemente se dieron un montón de accidentes de tránsito con fallecidos, con víctimas fatales, que nuevamente ponen sobre la mesa el tema de la seguridad vial, la importancia de la seguridad vial y de respetar las normas de tránsito y de manejar con muchísimo cuidado. ¿Qué balance se realiza por parte de las autoridades de tránsito durante esta semana de turismo? ¿Cuándo esperan que se registre el pico máximo pronunciado en este operativo retorno? Se lo preguntamos a Vanessa Abrioso, vocera de Policía Caminera, a quien le agradecemos estos minutos con desayunos. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti, Lucía, y un placer poder acompañarlos. Bien, Vanessa, recién comentaba y conversábamos también en el inicio del programa de la cantidad de accidentes de tránsito que se han dado en estos últimos días. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Me imagino que con tristeza, ¿no? Además con las víctimas fatales, con niños. Bueno, veníamos con una semana, si bien con un flujo vehicular incrementado totalmente, teníamos muchísimo incremento en la movilidad. Por lo que tú misma mencionabas, que bueno, hace dos años que no se podía disfrutar de la semana de turismo como le gusta a la población uruguaya. Es una semana que siempre le gusta salir y que tiene muchísimos espectáculos y propuestas para disfrutar. Bueno, este año que se levantaron las medidas sanitarias, se pudo disfrutar y, bueno, se vio esto directamente reflejado en la movilidad sobre las rutas. Veníamos con un comienzo de semana tranquilo donde no habíamos tenido siniestros fatales hasta, bueno, el que todos conocemos con dos víctimas fatales allí en la Ruta 8 que, bueno, lamentablemente tenemos que recordar una y otra vez a la población la importancia de respetar las normas de tránsito, de respetar los límites de velocidad, no cometer adelantamientos incorrectos. Si hay un cartel de pares, respetar el cartel de pares. Si hay un semáforo en rojo, detenernos. Tenemos a lo largo de todo el país muchas obras sobre puentes que se están realizando ensanchamientos de puentes y allí en estos cruces donde hay obra hay semáforos. Una y otra vez constatamos y fiscalizamos que la gente no respeta el tiempo de espera de los semáforos, ve que le parece que del otro lado no viene nadie y se larga y esto termina ocasionando siniestros de tránsito que pueden ser evitables con el simple hecho de respetar la normativa. Bien, decinos, ¿cuáles son las rutas que se están viendo con un mayor flujo de tránsito? Uno piensa en el litoral, pero también me imagino que el este está realmente muy concurrido. Bueno, tuvimos una salida muy escalonada entre lo que fue viernes, sábado y domingo en una primer salida masiva donde, bueno, se vio más recargado las rutas del litoral, la ruta 5, la ruta 3, sobre todo la ruta 2 que llevaba hacia el Puente Internacional de Fraiventos, la ruta 1 hacia Colonia. Esto fue más el sábado y el domingo. Ya en esta segunda salida escalonada de miércoles y jueves se vio un poco más recargado lo que es ruta interbalnearia y destino este con picos de 2.500 vehículos en la hora. Así que, bueno, tuvimos repartida la salida, pero tenemos que tener en cuenta que toda esta salida que se dio en cuatro días va a estar retornando en dos días. Vamos a tener un retorno de domingo y de lunes sumamente congestionado en las rutas nacionales porque estos cuatro días de salida se van a convertir en dos días para el retorno. Bien, ¿se tiene pensado un operativo especial justamente para estos dos días de retorno? Desde Caminera, ya desde el día viernes, tenemos implantado el operativo que lo llevamos a cabo toda la semana, abocando el 100% del personal ejecutivo a la tarea de, bueno, control, fiscalización y prevención, también atendiendo los siniestros de tránsito que ocurren, pero sobre todo trabajando en prevención para, bueno, que respeten las normas de tránsito siempre que está la presencia policial, el usuario respeta mucho más las normas y esto realmente es prevenir siniestro. Y exhortamos, bueno, como te decía anteriormente, la primera recomendación es que se cumpla la normativa dentro de estos primeros días de la semana de turismo, ya casi llegando al final. La falta más constatada y fiscalizada han sido los adelantamientos incorrectos. Una y otra vez sabemos que la ruta está cargada, no vamos a poder llegar en el tiempo que habitualmente hacemos ese recorrido hasta el destino elegido, vamos a demorar mucho más. Así que, bueno, debemos salir con paciencia y concientizados que los adelantamientos incorrectos en su mayoría conllevan a siniestros de tránsito frontales con consecuencias graves o incluso fatales. Vanessa, parece mentira, ¿no? Que se tenga que pedir que básicamente se respete lo que hay que respetar, lo más básico, las normas básicas de tránsito, pero bueno, no está de más repetirlo. Por último, teniendo en cuenta la cantidad de gente que va a cruzar por el puente de Frayventos, ¿allí se va a hacer algún operativo puntual? Bueno, el tema puentes, nosotros el problema en realidad no es el tránsito en el puente, sino como tú lo mencionabas anteriormente, el congestionamiento y la aglomeración se da en realidad porque las personas demoran en realizar el trámite para cruzar. Esto se ve reflejado en una cola de espera, que bueno, nosotros tenemos personal allí organizando la cola para que no queden detenidos sobre la ruta, tratamos de organizar el tránsito y que la espera sea fuera de la vía de circulación y demás, pero en este caso del retorno la cola se va a dar hacia el lado argentino y no sobre el lado uruguayo. Igual tenemos listo personal tanto en el puente San Martín en Frayventos como en el puente General Artigas en Paisandú, por las dudas dado que bueno, va a haber un incremento también allí del tránsito y la presencia, como te decía, ayuda a prevenir, dado que bueno, cuando está el móvil respetamos mucho más las normas de tránsito. Bien, Vanessa Abrioso, vocera de Policía Camenera, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y ojalá que el lunes, martes, estemos hablando de que el tránsito fue de forma adecuada y no tengamos que lamentar ninguna víctima. Gracias. Exactamente, Lucía. Bueno, esperemos que ese sea el cierre de la semana. Muchas gracias. Buen trabajo, muchas gracias. Bien, así pasaba la palabra de la vocera de Policía Camenera. Como decía, se toma esta semana como una semana escalonada en cuanto a lo que es el flujo de tránsito, porque como decía, las personas se van por lo general entre cuatro y cinco días, pero el problema es el retorno en estos dos días acumulados de esta cantidad de gente impresionante. Paciencia, paciencia. Y yo lo que veo también es que muchas veces en turismo sale gente en auto que habitualmente no maneja. Falta de experiencia. Y lamentablemente también entre la falta de experiencia, la mala conducción que tenemos a veces en los uruguayos, el hecho de estar apurado como que es un combo que termina siendo letal, lamentablemente. Capaz que vos también estás manejando bien y tenés un inconveniente por otra persona que está haciendo las cosas mal. Tal cual. Y hay gente, la mayoría de la gente no puede elegir a qué hora volver muchas veces por el tema laboral. Pero todavía hay gente que puede elegir a qué hora volver y en qué momento volver. Tratar de saber que podemos elegir diferentes horas, los que se puede, para también no congestionar demasiado determinadas horas pico. Bueno, se sabe, por ejemplo, después de las cinco, seis de la tarde, esos picos. Y podés venir antes de comer o... Antes de comer o después de la medianoche. Intentarlo, intentarlo, intentarlo. Además venís de vacaciones. Se supone que tenés que seguir con el mismo ritmo, con paciencia. Sí, pero no sé por qué tenemos ese chip. Porque, digo, podemos terminar en un accidente o de repente llegar en una forma que vos decís, ¿para qué me fui de vacaciones y vengo peor? Claro, vengo atresado. La caminera puede hacer cualquier cosa, pero para intentar descongestionar, hace falta que nosotros, los que manejamos, tengamos en cuenta lo que estamos haciendo. Si no, es imposible. Va a haber todas las reglas del mundo, pero si no nos importa nada ni nadie, es muy difícil. Ahora, lo que le decía recién, ¿no? Es increíble que lo que más es hincapié es respeten si hay un pare-paren. Sí, claro. Son normas. Sí, obvio. Las normas están para cumplir. Que las respetamos siempre en donde estemos, en cualquier país del mundo, las respetamos. Y acá a veces parece como que no lo hacemos. Bueno, muy bien, damos vuelta a la página. Ayer, bueno, fue una nueva edición de 100 uruguayas.